Estudié la carrera de Licenciado en Turismo en la Facultad de Turismo de la UABC en Tijuana. En el tercer semestre empecé mis prácticas y luego mi servicio social. Y en esas prácticas fue que ingresé a la Secretaría de Turismo del Estado en alrededor de 1978 como estudiante practicante. Después de que terminé mi servicio social busqué de alguna manera alguna plaza, algún empleo. Yo terminé la carrera en el 81, pero antes en el 79 me tocó fundar el suplemento turístico del periódico El Mexicano junto con Miguel Ángel Torres Ponce y el fotógrafo Gustavo Jiménez Tirado. Y ahí empecé a escribir para México Desconocido, para Baja Times, Sunset Magazine y combinaba la escuela con las prácticas, pero pues ya prácticas más de alguna forma adelantadas. La carrera y ese aspecto me dieron la oportunidad de recorrer toda la península de Baja California y conocer muchos de sus atractivos. Inspiraba mucho por un maestro en especial en el viaje, el profesor Mario Reyes Meléndez, en el escribir por el profesor Patricio Vallardo. Y eso fue lo que me fue ayudando en la Secretaría. En el 81, la única plaza que veía era la de mensajero, entonces era chofer, mensajero, limpiaba la oficina del secretario. Ya después, en el 83, me cambié al Centro Cultural Tijuana en sus primeros meses. Ahí estuve seis años como subdirector de promoción y venta. Hacia el 89, regresé al gobierno del estado a la Secretaría de Turismo como director de promoción. Luego, cuando entra el gobernador Ernesto Rufo como director de promoción. En el 91, como subsecretario. En el 92, en nombre del licenciado Rufo, secretario de turismo. Y después fui ratificado por el gobernador, don Héctor Terán Terán, para descanse. Y después ratificado tres años más por el gobernador, el licenciado Alejandro González Alcocer. Del 2001 al 2007, me fui a la iniciativa privada, donde encabecé un corporativo de hoteles y agencias de viajes, llamado Bajaín. Y en ese tiempo me tocó ser presidente de la acción de hoteles del noroeste. Me tocó hacer varias actividades que me fueron ayudando más en mi formación. Y en 2007, me invitó el gobernador José Guadalupe Zunamillán a la Coordinación General de Relaciones Públicas e Internacionales. Y en septiembre de 2010, regresé a la Secretaría de Turismo del Estado, donde me encuentro hasta este momento. Pues la promoción, la comunicación, aunque algo que he aprendido sobre los años es un impulso integral del turismo. Para promover el turismo en Baja California nosotros hemos aplicado siempre una fórmula de sí la promoción de lo que hay, pero también la capacitación y la cultura turística es importantísima. El área de planeación, que te dé el sustento, el por qué hacer las cosas así. Y de alguna manera, pues es un impulso integral. Tienes que tener bien sustentado qué es lo que haces, por qué lo haces, la planeación, las estadísticas. Tienes que promover lo que hay. Tienes que fomentar también, ese es el cuarto pilar, lo que falta, la infraestructura y la obra pública que impacte en el turismo. Entonces, de alguna forma, esa ha sido la tarea que hemos venido impulsando en las ocasiones que hemos estado al frente de la Secretaría de Turismo del Estado. Según los periodos, pues la primera satisfacción de haber sido el primer secretario de turismo de un estado licenciado en turismo. Y en ese tiempo, el más joven, de los 33 años en el país. Y de ahí, pues han venido diferentes cosas. Desde la atracción de la industria cinematográfica. Nos tocó traer la película de Titanic y las demás películas y los estudios de cine. También la creación de los fideicomisos de promoción turística. La promoción del impuesto sobre servicio de hospedaje. Que ha quintuplicado el número de recursos para California. También la satisfacción de haber colaborado en aspectos de infraestructura, como el remozamiento de la remodelación en su momento de la bufadora. La construcción de infraestructura, como el malecón de San Felipe. La creación de la cartilla turística escolar. La primera de su tipo en el país. Que es un documento que este año estamos repartiendo en todos los niños de primaria, tercer año. Que les enseña qué es el turismo y por qué es importante. Además, proyectos como el haber logrado más recientemente para Tecate. Su nombramiento como Pueblo Mágico. El primero de Baja California en su historia. Obras que ahorita estamos encabezando, como la construcción del Centro Metropolitano de Convenciones de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate. Que es una inversión superior a los 600 millones de pesos. Que es quizá la inversión más importante en materia turística en la historia de Baja California. Nosotros tenemos un lema que utilizamos desde hace muchos años. El turismo nos beneficia a todos. El turismo es una actividad económica que beneficia a 27 sectores de la economía, más o menos. O sea, cuando hay una derrama económica se benefician diferentes gentes en la comunidad. Desde el que vende la carne, la edecana, el que atiende la recepción, el que sirve la comida, el que surte la proveeduría, el que transporta a los turistas, el que es guía. La recepcionista que antes le llevaba la agenda al doctor García, de sus pacientes, ahora tiene que saber dónde comer, dónde hospedarse y todo. Porque el turismo médico y de salud está generando un tipo de turismo. El turismo es una actividad para la que no necesitas mucho dinero. Nosotros empujamos mucho, nos promovemos mucho y así nos lo ha ordenado mucho el gobernador Osuna Millán. Él es un hombre muy sensible hacia generar el beneficio a la comunidad. Y lo que hemos buscado es si bien hay oferta turística, que la haya de todos los niveles. ¡Gracias! ¡Gracias!